Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en Shagglein, yo quiero ser un maestro Pokémon chicos, quiero ser un maestro puto Pokémon, les traigo este mod que me encanta, que yo amo Pokémon, porque amo Pokémon, aunque no crean, es de mi generación, incluso yo tenía, era muy pequeño cuando salió, entonces lo primero que vamos a hacer es, bueno, instalar el mod, que ya saben, ya saben que en mi canal está como instalarlo, y voy a elegir un puchamón que me guste, puchamón que me guste, como cual, a ver, yo creo que me voy a quedar con Charmander, entonces me voy a tirar en modo survival, yo creo, entonces nos dan un Pokédex, fíjense, nos dan un Pokédex, y en el Pokédex están todos nuestros Pokémon que podemos atrapar, absolutamente todos, el mundo se va a llenar, o sea, se llena de Pokémon, ese es el, acá, lo que va a pasar, o sea, no sé, porque en este momento no veo, y tú puedes, ojo, ojo, es como, es como, es como Pokémon, o sea, vamos a, perdí, hijo mío, por favor ok, entonces saco mi Pokémon, que es obviamente mi Charmander, y puedo pelear contra estos hijos de la verga, con mi Charmander, oye, hijo de la puta, ¡atácalo! a ver, si está corriendo uh, le está pegando, uh, lo mató bueno, pero todavía no puedo capturar, o sea, puedo tirar Pokébolas, fíjense, fíjense y puedo capturar, ¡yo lo capturé! soy un puto maestro puchamón entonces nos vamos a encontrar un montón de tipos de Pokémon, porque no es, no hay solamente un tipo, hay varios, miren como luchan, miren como luchan vamos, entonces le, le ganó, le ganó, mi puchamón le ganó lo mejor de esto chicos, lo mejor de todo esto es que, o sea, mi Pokémon puede evolucionar y puede subir de nivel, o sea qué más increíble que sentirte todo un maestro puchamón y pasarte la vida buscando Pokémon para tu vida, o sea, para sobrevivir en este mundo inhóspito que es Minecraft entonces mi puchamón está muerto, lo mataron lo puedo revivir con pociones, si no me equivoco pero como estoy en modo no estoy en modo creativo, así que no voy a poder es exactamente como Pokémon, ¿ok? es exactamente como Pokémon es increíble, de hecho esto es un, para mí parecer es uno de los mejores mods que hay, o sea es un Poké Center para mi punto de vista, o sea, creo que realmente es uno de los mejores, mejores, mejores mods que pueden existir en la puchamón vida mira, imagínense entonces ya lo curé con mi Poké Center que es, obviamente, me lo llevo donde quiera imaginen que ese pequeñín puede transformarse en Charizard, chicos entonces eso chicos, más que todo diviértanse con Pokémon realmente no tienen que salir de su casa para ser maestros Pokémon y puedes luchar contra el universo entero así que eso es increíble ya pueden ustedes pasarla bien con esto y se los quería traer ya saben, suscríbanse al canal, déjenme like, comenten bajo el video y si realmente aman el canal expresanlo por ahí, compártanlo eso nos va a ayudar mucho a crecer así que eso chicos, los veo pronto cuídense